Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con nueve albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso y aquí estamos ya en la mesa de análisis de línea directa. Gracias por continuar con nosotros y por compartir estos contenidos informativos de esta tercera emisión de Noticiero de Sinaloa de este jueves 24 de octubre. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches para los compañeros. Buenas noches para la auditoria. Aquí estamos con Juan Ordórica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Víctor. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a hablar de este tema de la revocación de mandato. Hoy un grupo de ciudadanos presentó formalmente, digamos oficialmente, por escrito, una solicitud del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Es la primera que se presenta ante la autoridad electoral para que revise si... Y vamos a presentarles tres audios, ¿sí? Tres posturas rápidamente. Miguel Ángel Murillo, que es el abogado representante legal de este grupo, acudió, acompañado de varias personalidades. Ahorita vamos a hablar de quiénes son los que están promoviendo y quiénes están acompañando esta iniciativa ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a solicitar precisamente, ya formalmente, los requisitos, los formatos, en fin, todo lo que legalmente procede. Ahí estuvo, llama la atención, porque entre los personajes que acudieron, pues tuvo nada más que Rafael Morgan, ¿sí? Yo no sé si Rafael Morgan pertenece al PAN todavía. ¿Alguien sabe? ¿Ya no? Bueno, es que intentó formar el partido, este, el de Baye, el de Felipe Calderón. Sí, México posible, creo. Sí, entonces creo que en ese momento se le bajó. Automáticamente lo bajaron. Sí. Sí. Bueno, pues Rafael Morgan está entre los ciudadanos que firman incluso el documento, por ahí lo estábamos viendo en pantalla. Vamos a poner el documento de nuevo. Ese es el documento que presentaron. Están algunas firmas. Por ahí ahorita vamos a hablar de nombres, ¿no? Rafael Morgan dijo que están conscientes de que todo lo que se está haciendo en esta materia es inédito, porque es por primera vez que se realiza este procedimiento. Sí. Así lo comentó. Estamos conscientes de que todo lo que se haga aquí ahora es inédito, ¿eh? Es la primera vez que está este procedimiento, este proceso. Y el instituto va a entregar unas formas para recolectar firmas, pero además se va a poder recolectar firmas electrónicamente. Bueno, pues están solicitando la revocación de mandato del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Por su parte, Arturo Fajardo, que es el presidente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, expuso que las y los ciudadanos interesados en promover una consulta de esta naturaleza, de participación ciudadana, deberán presentar la solicitud dentro de los tres meses posteriores a que concluya la mitad del mandato del titular de Ejecutivo, que esto ya está próximo, ya unos días. El primero de noviembre. A partir del primero de noviembre, efectivamente, inicia el segundo, la segunda parte del sexenio. Y a partir de ahí son tres meses para hacer la solicitud formal. Y bueno, pues es lo que dice al respecto del presidente del Instituto Electoral. Los escritos que llegaron hoy y todos los que lleguen a partir de esta fecha y después del primero de noviembre, tenemos que revisar lo primero es si procede la solicitud, ¿no? Ese es un elemento indispensable para ver si se le da el trámite que establece la ley. Presentaron ya la solicitud, presentaron algunos documentos, se habían informado con anticipación, van las firmas, digamos, en el documento, que lo estamos mostrando ahí de nuevo, está el sello de recibido del Instituto Electoral. Hoy mismo el secretario general de gobierno, Feliciano Castro, también manifestó su postura al respecto. En principio aplaudió que la ciudadanía participe en estos procesos, pero lamentó que haya quienes, dijo, pretendan acarrear agua a su molino desde la perversión política. Aquí lo escuchamos. Qué bueno que la ciudadanía participe en estos procesos, pero qué malo que haya quienes, en una situación como la que estamos viviendo, pretendan acarrear agua a su molino desde la perversión política. Así, textual. Ese es el contexto. ¿Qué es lo que viene? Pues vienen muchas cosas que tenemos que platicar aquí, a ver si nos dan los tiempos abriendo la mesa, Jesús. Pues primero viene que se organicen, Víctor, porque requieren por lo menos 240 mil firmas. Vamos a poner 240 mil firmas, aparte de estos 70 que están ahí promoviendo, y hay de todo, de chile, mole y manteca. Yo creo que si algo tiene don Rafael Morgan es todo menos un perverso político. Hay que conocerle su trayectoria. Es un hombre que ha luchado, como luchó Feliciano Castro, por la democracia sinaloense, del mismo respeto uno que el otro. Es una forma que ellos mismos pusieron en la mesa. Andrés Manuel López Obrero dijo, vamos a poner la revocación de mandato porque el gobierno que no sirva que se vaya. Pero para que el gobierno no sirva lo tienen que decir las mayorías. Entonces creo que si un grupo de ciudadanos se apegan a esta disposición constitucional, acuden a solicitar las firmas y las consiguen, es un procedimiento válido, en el cual se tiene que sujetar todo aquel que decidió que la revocación de mandato era parte de un proceso político inédito, decían. Entonces yo por ese lado digo, bueno, si existe la facultad constitucional de sacarlos del mandato, y hay personas que así consideran y van a hacer su trámite, Víctor, consiguen esas, ¿cuántas les faltarán? Pues 239 mil y feria en firma. Les falta un montón de firmas. En un grupo, digamos, representativo. En algún momento tendrán chance de hacer su campaña, de buscar, y si logran ese primer objetivo, después tendrán que ganarle al número de personas que quieran que el gobernador se quede o que se vaya. Ya vendrá la consulta propia. Ya vendrá la consulta que organizará el órgano electoral local. Sí. Pero eso de empezar las descalificaciones desde el principio, habiendo, hay de todo te digo, ¿no? Este, yo creo que pues ya comenzamos mal, ¿no? Bien, Juan, vamos contigo. Bueno, sí, sí, y aparte, no solo eso, sino tienen que ir 40% de los inmuneses a las urnas. Entonces, aunque ganen, digamos, consiguen las firmas, va la gente a votar, gana por la revocación, pero no fue el 40%, pues no es vinculatorio, entonces no sirve. Entonces, sí está. ¿Y también tiene que ser de cuántos municipios? De 11, las firmas tienen que ser de 11 municipios. De 11 municipios de los 20 años. A ver, lo de las firmas no se me hace tan complicado, o sea, en verdad realmente no se me hace tan complicado, pero yo quiero empezar diciendo, a ver, a mí este procedimiento no me gustó cuando en su momento se lo propuso el presidente López Obrador, no me gustó. Dicen que cambiar de opinión es tener nueva información. En el paso del tiempo no he tenido nueva información que me haga avalar este procedimiento y hoy medio lo sostengo. ¿A qué me refiero, no? Porque yo creo que este procedimiento de revocación de mandato, más allá si estoy a favor o en contra del gobierno, eso no quiero discutirlo ahorita, eso yo creo que lo discutiré después, es el método de revocación de mandato. Yo creo, a mi gusto, no funciona. ¿Por qué? Porque al final del día revocarían al gobernador. ¿Pero quién quedaría en su lugar? Pues alguien de su grupo político, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso lo controla un grupo político afino al gobernador. Entonces quedaría grupo político, básicamente quedarían los mismos en el gobierno. El gobernador se iría a su casa, el grupo político quedaría en el poder y habría muy pocas consecuencias, vaya, si es que hubiera políticas para esto. A mí me gustaría más que tuviéramos gobernadores de cuatro años con derecho a reelección para que todo se moviera, porque yo creo que si en este caso falló alguien, no nada más fallaría el gobernador, falló todo el gobierno, pero no sería todo el gobierno. Por eso el tema de la revocación de mandato, a mí no me gusta este formato. Y otra, la elección sería por allá en junio, ¿no? Entonces, híjole, pues de aquí a junio pasan tantas cosas. Puede cambiar todo el humor de la sociedad, etcétera, etcétera. Creo que es, digamos, de alguna manera meter presión al gobierno y eso está bien, eso se agradece a los ciudadanos que se están organizando para meter presión al gobierno. Más que quererlo sacar, creo que es meter presión para que resuelva este problema en el que estamos metidos. Pero en lo personal a mí no me gusta porque le quitas consecuencias al gobierno y de alguna manera los alejas de la posibilidad de resolverlo o de pagar una consecuencia completa. A mí me gustaría más eso, que pagara todo el sistema la consecuencia completa, no nada más el gobernador. Así que de entrada, pues todavía yo no cambio de opinión sobre si me gusta o no este método. A mí no me gusta. Bien los ciudadanos, o sea, se les respeta. Y lo último, los sinaloenses no somos ejemplo de luchas sociales. Ahí sí que me disculpen, pero ya lo he dicho muchas veces en mis columnas de aquí, que los sinaloenses amamos mucho el poder. No somos alguien que nos guste mucho el activismo político. Allí obviamente siempre habrá excepciones, pero en general la sociedad sinaloense muy pocas veces, muy pocas veces tiene un activismo político en contra del poder. Así que yo creo que este caso será lo mismo. Como creo que la apatía terminará ganando en este proceso. Y repito, no me gusta la revocación de mandato. Sí creo que deben de tener consecuencias los gobernantes, pero no creo en esto. Armando. Bueno, y este grupo era reducido, la verdad. Y yo creo que les falta más organización, más convocatoria. Hay mucha gente, por supuesto, que simpatiza con el movimiento, con la idea. Pero fue un grupo de alrededor de 30 y 40 gente, más o menos, por ahí estuvo, dicho por ellos mismos. Ahí les preguntaban los reporteros. No, pues venimos poquito, pero hay muchísima gente que simpatiza con nosotros. Se están sumando al movimiento. Pero entre estos 30 ciudadanos que acudieron al Instituto Electoral de Sinaloa para presentar esta solicitud de revocación de mandato para el gobierno de Rubén Rocha Moya, presentaron dos, no es una, presentaron dos solicitudes. Fueron dos por separado. Bueno, la primera fue del colectivo La Oficina del Pueblo, que encabeza Salomón Manjarré, ¿se apellido? ¿O Monárez? Monárez. Monárez. Salomón Monárez. Y la segunda la presentó el colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa, con Miguel Ángel Murillo a la cabeza. ¿Quién era del Profeco? ¿Mande? ¿Quién era del Profeco? Hijo de Meche Murillo. Sí, sí. Yo creo que él era del Profeco, ¿no? Fue delegado del Profeco. Bueno, sí, los instituyeron ahí por... Ok, bueno, Miguel Ángel Murillo, Ciudadanos Organizados por Sinaloa. Fueron dos. Pero lo interesante aquí es que estas solicitudes las presentaron, son extemporáneas. Se adelantaron como unos siete, ocho días a los tiempos, porque de acuerdo a la ley, esta solicitud tenía que presentarse al término de los tres años de mandato que va a cumplir precisamente el primero de noviembre, el gobernador Rubén Rocha Moya. Entonces se adelantaron. Tendrán, al parecer les dijo Arturo Fajardo que podrían tenerlas en resguardo ahí, esas solicitudes, mientras pues el término legal se cumple, para efectos de darle trámite y empezar a estudiar el proceso, el procedimiento, si es válido, si se puede transitar para efectos de que ya en enero lanzar la convocatoria pertinente y llevar a cabo este proceso que lo considera difícil, lo dice el propio Arturo Fajardo, porque si se transitar, si llegara a esa consulta, pues tendrían que solicitar un financiamiento extraordinario, no sé, al INE o a quien corresponda para llevar a cabo este proceso. Y se emparejaría, dice además, porque hay otro proceso en 2025 que es la elección para jueces y magistrados del Poder Judicial. Viene también ese proceso, entonces sería un problema muy grande en que se metería para organizar esta serie de procesos electorales el instituto. Entonces pues ahí está, tendría, pero como se dijo ahí por la propia autoridad electoral, que tendrían que revisar, efectivamente, todo el consejo del instituto va a revisar, ver la posibilidad de que transite. A ver, hay varias preguntas sobre esto, independientemente de cómo vaya avanzando esta iniciativa de solicitar la revocación de mandato del gobernador Rocha. Primero, ¿tendrán la fuerza suficiente este movimiento para que, supongamos que consigan las firmas? Supongamos que se consigan esas 250 mil firmas en 11 municipios del Estado. No es tarea fácil, pero supongamos que las consiguen. ¿Será este movimiento, tendrá la fuerza suficiente como para vencer a la 4T que hoy le dio su respaldo al gobernador en la Ciudad de México y que en Sinaloa, pues supongo que sigue compacto? No sé qué tanta gente, es muy difícil saberlo a estas alturas, quiénes están con el gobernador, quiénes no están. Obviamente sería una consulta la que nos podría dar una idea, pero tendrá la fuerza suficiente porque son, digamos, opositores, claramente opositores al gobernador. Sí, son más oposición que los partidos porque los partidos ya dijeron, por lo menos la dirigente del PAN ya dijo, que no es el momento, que ellas no van con la revocación de mandato, tampoco el Partido de Revolución Institucional, pues ya sabemos que la dirigente del PAN es más morenista que los propios morenistas, entonces ellos no van con la revocación de mandato y se me hace bien extraño, fíjate, que uno de estos personajes, Miguel Ángel Murillo, pues fue trabajador de la Cuarta Transformación, Víctor, entró con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la Profeco y salió de ahí, no sé por qué circunstancias, pero estoy encontrando que tiene una denuncia por lo menos puesta por influyentismo, hostigamiento laboral, amenaza, usurpación de funciones y actos de corrupción. Fue una denuncia que le puso a César René Galvez Fierro, aquí estoy encontrando una nota del 2020, es decir, tuvo problemas con la denuncia, entonces por eso es que estos líderes no pueden esperar a que llegue el tiempo constitucional para presentar las quejas, porque hay cosas que en la vida no se pueden esperar, Armando, tienes que presentarla ya, la cosa es que la ley dice hasta cuándo van a permitirlo y como bien comentas Víctor, veo muy difícil siquiera que puedan alcanzar el número de firmas para poder comenzar el trámite legal y una vez si tuviera el trámite legal no veo por dónde pudieran alcanzar el objetivo de aquello que Andrés Manuel López Obrador ahora puso en manos del pueblo, como dijo él, para que el gobierno que no sirva se baña. Eso es Juan, antes de la pausa. Yo creo que las firmas sí las van a conseguir, yo creo que las firmas, viéndolas, es más si tuvieran poquito de organización sí las consiguen, porque en redes sociales digamos que estuvo muy marcado esta parte más allá de los liderazgos o no, creo que el run run de conseguir las firmas sí, lo que creo que va a ser muy complicado es la parte de la votación por el tiempo, es hasta junio, imagínense aquí a junio lo que falta por ver y pasar y agua que correr, entonces es muy complicado y repito la sociedad sinaloense no se caracteriza mucho por su garra de activismo en contra de los gobiernos, entonces creo que ahí sí la van a tener complicada, sin embargo, repito, como mensaje se me hace correcto, el mensaje de gobierno, ponte las pilas porque puedes tener consecuencias y lo que no me gusta por ejemplo es la actitud del gobierno, en este caso le tocó a Feliciano porque es el vocero seguramente, no sé si sea su pensamiento en lo particular, mejor sí, porque él desde la oposición no hubiera dicho estas cosas, tú no puedes estar diciendo si son intereses oscuros o no cuando fue tu propio partido el que propuste esos sistemas y si son intereses oscuros, pues qué importa, gánales en las unas y tan tan, creo yo que no puedes demeritar a un grupo de ciudadanos, te caigan bien, te caigan mal, sea en un partido o en otro, no puedes demeritarlos, eso sí, puedes defender al gobierno, yo no le veo ningún problema es que salga de vocero Feliciano Castro decir el gobierno está haciendo lo que puede, estamos avanzando, eso sí, lo que no me gusta es que del gobierno empiecen a demeritar los movimientos ciudadanos, eso no está bien, no se me hace congruente y sigo insistiendo, Feliciano imagínense lo de opositor, si el gobierno hubiera dicho que intereses oscuros quisieran quitar al gobierno y él desde la oposición hubiera encabezado algo así, se me hace injusto, yo creo que ahí es donde tendríamos que tranquilizarlos todos, creo que va a ser muy complicado que proceda, pero por otro lado creo que los mensajes que se están mandando ante el gobierno no son los adecuados, yo creo que hay que tener más calma, hay que defender el trabajo si así creen que lo están haciendo bien y dejar que los ciudadanos corran por su carril. Bien, vamos a la pausa en radio, aquí estamos hablando de la revocación de mandatos, solicitud que se hizo llegar hoy ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, revocación de mandato del gobernador Rubén Rocha, vamos a hablar ahorita un poco más de nombres de quienes están promoviendo esta iniciativa y por supuesto pues bienvenidos sus comentarios, hay una pregunta que nos están haciendo después del corte, regresamos con esto, ¿cuál es el motivo, cuáles son los motivos por qué quieren restituir o revocar al gobernador? Rubén Rocha, pregunta, Carmen Plata, me parece que es una pregunta pertinente, vamos a regresar y nos quedamos en redes sociales sin cortes comerciales, en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional, Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro. Línea Directa Bueno, aquí seguimos, Armando. Pues mira, este, respecto a esta pregunta, no sé si la contestamos de una vez. Bueno, de una vez que regresemos del corte. De una vez que regresemos. Sí. Bueno, pero tiene que ver con lo que yo, este, pretendía comentar. Adelante, adelante. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, lo dijo Arturo Fajardo ayer en la conferencia, dio una rueda de prensa a los medios, ahí, luego de que los visitantes, ahí, los manifestantes, los promoventes, entregaron las solicitudes al secretario general del Díez, a José Huichon Rojas. Él les recibió y los atendió ahí. Después, en entrevista, este, Arturo Fajardo les dijo, porque le preguntaron ahí los reporteros, que si, que procedía, cómo iba a estar la mecánica a seguir. Y dijo que van a analizar la solicitud y para una revisión exhaustiva y determinar su posible procedencia, o sea, si procede, y aquí está el término. Y si es aplicable a la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya. Aquí está donde es la pregunta que nos hace en nuestras redes. Escucha, amiguitos, si es aplicable o no. ¿Qué quiere decir con que si es aplicable? ¿Cuáles son las bases o los argumentos que ellos están exponiendo para solicitar la revocación? Porque no se tratan nada más de decir, queremos experimentar, vamos a ver, queremos la revocación del mandato. Porque tiene que haber algún motivo. Y ellos exponen, le pusieron ahí, uno de los manifestantes, uno de los líderes del movimiento, que es la inseguridad que está viviendo Sinaloa, incontrolable, dicen, y el impacto en materia económica que está teniendo el comercio. Bien. Cuando promovieron la iniciativa, no dijeron que debía haber una causa. Nada más dijeron, cuando se quiera sacar al gobierno. Tiene que haber una causa, por algo, ¿no? No, cuando la gente no lo quiera, así dijo Andrés Manuel, y así dijo el propio gobernador. Acuérdate que quienes impulsaron, quienes impulsaron esto, vino desde la Cuarta Transformación, y dijeron, el motivo es que la gente ya no te quiera. ¿Por qué no te quiera la gente? Pues sabrá Dios, cualquiera que sea el motivo. No más que sí, necesitas el 10%, y para alcanzar el 10%, pues el PAN no puede solo. Por ejemplo, ya dijo el PAN que no va. El PRI no podría solo, y le dijo que no va. Está bien complicado que 270 mil votos, o sea, no es ni la votación en un proceso formal de estos partidos políticos que son la segunda y la tercera fuerza política, Víctor. O sea, está de verdad bien complicado. Pero bueno, digamos que hace eco. Digamos que las redes sociales les ayudan, que estos se vuelven unos grandes líderes sociales que están por encima de los partidos políticos, y logran juntar sus 200 y tantos mil firmas para luego ir a un siguiente proceso donde, pues, ganarle la elección a la Cuarta Transformación va a estar bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, pues, implica el todo por el todo. Así es, Juan. Déjenme ganarle y ir con el 40%, si la votación por lo que ganan señalados es el 55%, 50%. En elecciones constitucionales. En elecciones constitucionales, el gobernador y el presidente de la República. Entonces, lo veo prácticamente imposible que vaya la gente. Entonces, si es muy difícil, ¿qué busquen? Yo creo que ahí sí estoy de acuerdo en eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en el proceso. Pero yo creo que la ciudadanía tiene que encontrar, tiene que encontrar el camino para presionar al gobierno. Yo creo que están utilizando esta herramienta para presionar al gobierno, y ahí sí estoy de acuerdo con ellos. Y más allá de descalificar quién está atrás de eso, pues, la sociedad en algún momento tiene que salir y decirle al gobierno, debes de tener una consecuencia por tus malos actos. En eso sí creo. Y creo que más allá de quién los encabece y si son buenos o malos o regulares. O perversos. O perversos, lo que sea. Creo que está bien. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando de esta solicitud que se presentó ante el Instituto Electoral de Sinaloa por parte de un grupo de ciudadanos que están buscando ya desde ahorita organizarse para la revocación de mandato del gobernador Rubén Rocha. En el corte en radio, para nuestra audiencia en radio, pues, se comentaba aquí que si debe existir o no un motivo suficiente, dicen algunos, es la inseguridad y los efectos de la inseguridad. O bien simplemente porque la gente, pues, decida, se organiza un grupo de ciudadanos y van a usar una herramienta que, pues, la propia Cuarta Transformación creó para que no tenga que soportar a un gobierno durante todo su periodo si no está dando resultados. Aquí tengo la ley lo que dice. Ahorita. De la ley. Ahorita vamos precisamente con eso. Armando, nos damos un tío. Sí, yo comentaba ahorita en el corte precisamente que lo dijo el propio Arturo Fajardo. Sí, pero no repetir lo mismo. Bueno, no repetir lo mismo, sí. Gestión, si es aplicable a la gestión del gobernador. Si es aplicable. Van a analizar si procede y es aplicable. Y ellos dicen que tiene que haber argumentos. Dice Jesús que no. Que no contempla la ley. Nada más porque los ciudadanos digan ya no queremos que sea. Pero debe de haber algún motivo, ¿no? Siendo justos, democráticos y siendo sensatos, tendríamos que pensar en un motivo. No nomás porque sí el pueblo va a salir a manifestarse y decir queremos cambio de gobernador a los tres años. Cuando fue electo por el propio pueblo, por la mayoría, para seis años. Entonces, yo creo que sí debe haber argumentos de peso para que el Instituto Electoral diga bueno, sí, sí, es válido lo que están pidiendo. Procede, vámonos a la consulta ciudadana para la revocación. Y veamos qué dice el pueblo en las urnas. A ver, Jesús. Sí, yo creo, mira, no hay justificación del por qué. Más bien tendrías que simplemente conseguir las firmas, presentar tus firmas ante el Instituto y decir no queremos el gobierno que tenemos. Así lo marcó Andrés Manuel López Obrador y así lo dio consecuencia el propio gobernador Rochamoy. Y es decir, tampoco se pueden quejar de aquello que ellos impulsaron. El por qué lo dejan claro, pues porque no les gusta. Y a este grupo de ciudadanos no les gusta. Por temas de inseguridad, por temas de que nos vieron mal, o por lo que ellos quieran. Por cualquier, o sea, la justificación es la de menos. Lo que sí es que tienen que tener números para poderlos sacar. Sacar votos es lo importante, representación política. Y claro que sí, importa quién impulse. Pero es lo mismo que los liderazgos. Pero para que te validen el proceso, tiene que haber un argumento. Importa quién lo impulse. Y porque así como es un acto político lo que están haciendo, pues no es lo mismo que convoque don Rafael Morgan, compañero de Planas del Noroeste, que es un hombre que ha luchado por la democracia en México, que otro que tiene mil denuncias en el Ministerio Público. Pues a mí sí me importa quién está promoviendo para poder participar o no en un acto tan importante como sacar del gobierno a un político. Pues necesariamente tendría que ver quién lo está motivando, quién lo está fundando y cuáles son los motivos. ¿Tú tienes ahí la ley? Sí, claro. A ver, olvídense. Yo creo, yo opino, yo pienso. La ley. La ley dice, artículo octavo de la ley de revocación de mandato para el Estado de Sinaloa. Son requisitos para solicitar, participar y votar, solicitar. Tener a ciudadanía mexicana. Estar inscrito en la lista nominal, contar con credenciales de votar y no contar con sentencia ejecutoria. Y ahí va, es todo. O sea, no te está diciendo y me tienes que entregar. Dice, no es todo. El artículo 16. La solicitud deberá tener nombre completo y clave del elector de las personas que están firmando, nombre completo de domicilio del representante autorizado para las notificaciones, el domicilio para oír recibir notificaciones, los anexos de las firmas y manifestación expresa, eso sí, causas y motivos. Nada más. Pero ojo, no te diga. ¿Causas y motivos de solicitud? Pero ojo, no te está diciendo que te la van a validar, te está diciendo que. No, no, no. Porque está feo. Pero es requisito presentar causas y motivos. A ver, a ver, a ver, déjeme terminar, a ver, déjeme terminar. La ley dice, si le pones porque me cae gordo, no hay problema. Eso es una causa y motivo. Y ya, a ver, así, la ley te está diciendo ahí, causa y motivo, porque me cae gordo. O sea, no está consideración de la autoridad electoral. El motivo. No, no está consideración de la autoridad electoral. De hecho, hay que decirlo claro, ¿no? Cuando López Obrador pensó en la revocación de mandato, se refirió a que algún gobernante se ha repudiado por el pueblo. Y no hay nada más, mejor forma que saber que se vayan a las urnas, si es necesario, y ahí se sabrá. Rapidito, rápido, rápido. López Obrador fue a la urna por revocación de mandato. ¿Cuál fue el motivo? No. Porque él quiso. Porque él quiso, así, porque quiero. Ese fue el motivo. O sea, no fue la urna. Sí, sí. No está consideración de la autoridad. No. Que tengas que justificar. ¿Por qué fue a la urna López Obrador? ¿Cuál fue el motivo? Pero, a ver, ¿ustedes identifican a los personajes que están ahí? Sí, Fernando Gómez. Sí. Un joven, hispanista. Rafael Morgan. El arquitecto Monarres, lo conozco también, es activista de varios años. Bueno, el papá de... Mi respeto para Rafael Morgan, pero recordemos que fue de uno de los incendiarios del Palacio Municipal de Gobierno. Ese es un mito, ¿no? Ese es un mito, ¿no? Bueno, don Rafael Morgan... ¿Fuera un mito, tú dices, pero... No, a ver, don Rafael Morgan, no, a ver, no, discúlpame. Lo acusaron en su momento. A ver, don Rafael Morgan... Estuvo acusado de ser parte de los incendiarios. Don Rafael Morgan no agarró a nadie, fue y lo tiró. Eso sí puedo decirte que no fue así. Menos don Rafael Morgan, a ver. Bueno, es tú, es tú, está, está... No, no, no. ¿Estuviste ahí? No, ni tú, tampoco. Yo sí reporté ese asunto, mira. La turba, ¿sí? El movimiento... Por un fraude, ¿no? Sí, por un fraude. De la vida, ¿no? De la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que... Pero sí lo culparon, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Porque era el prio de los ochenta. Lo señalaron, pues. Pues lo señalaron. Yo no le quitaría ningún mérito a Rafael Morgan. Yo tampoco se lo quito, simplemente digo, son señalamientos, están haciendo señalamientos de Mike... Pero por ahí sí hay una denuncia. Sí, sí. Pero en ese tiempo también... Y a él lo corrieron. En ese tiempo también hubo una sentencia pública prácticamente en contra de Morgan. Y se dijo mucho, se manejó en medios y todo. Sí se investigó posteriormente, salió que fue inocente. No, y está bien. Pero sí, si lo preguntas, sí está registrado. Qué bueno que existe esta vía constitucional para que los ciudadanos puedan presentar una queja y así hacerlo. Lo que sigue es formalizarlo, ¿no? Lo que yo digo es, como ciudadano de la misma, le pongo peso también a quien lo busca. Porque, a ver, si quieres quitar al gobierno, también un interés tienes, ¿no? Entonces, hay que valorar, aprofundar la situación y vamos a ver que den trámite. Mira, para empezar, ¿tienen que pasar cuántos días? Siete días más, ¿no? Y en siete días, pues, que comience la recolección de firmas. Tres meses para... La recolección de firmas. A lo mejor lo logran, a lo mejor no. A mí se me hace complicado, te digo, ni con los números del PAN y del PRI, si es que se sumaran, cosa que no lo van a hacer, ya dijeron sus dirigentes. Pues van a... Difícilmente las alcanzarían. Bueno, pues, esto es inédito, como decía el propio Rafael Morgan. Esto nunca había ocurrido en Sinaloa. Vamos a ver qué resulta, ¿no? Pues sí. Vamos a ver qué resulta. No podemos aquí pronosticar nada. Y como bien decías también, Juan, pues, falta mucho para que... Primero, los tres meses para que se junten esas firmas. Si se juntan, pues, luego vendrá ya la valoración del Instituto Electoral. Supongamos que pasan... Los requisitos no están tan complicados. Me parece que es un instrumento válido, finalmente, para que la ciudadanía se exprese y ya habrá, en su momento, consideraciones que hacer. Ya veremos qué pasa. Por lo pronto, ahí están los comentarios. Vamos a esperar. Hay que decirlo, repito. Andrés Manuel López Obrador se sometió a la revocación del mandato. Se sometió, no llegó al 40%, pero él se sometió. Así es. Bien. Y bueno, aquí en Sinaloa apoyó esta iniciativa el propio gobernador. Él fue el que la presentó. Sí. Él la presentó. Y en el periodo legislativo de Feliciano Castro, ¿se aprobó? Sí. Ahora en el enero. Yo creo que Feliciano hoy tuvo un resbalo. Sí, sí. Sí, porque lo primero que dijo me pareció que es lo políticamente correcto. Es decir, pues, un instrumento que la Cuarta Transformación promovió, el propio gobernador hizo la presentación de la iniciativa. ¿Por qué? Porque está planteando como un derecho del pueblo, ¿sí? Está bien. Pero luego ya entró la descalificación. Y él no era necesario. Porque, ¿sabes qué pasa si te llevan a la urna y ganas? Es decir, son más los que refrendan que quedes en el gobierno que legitimas. Legitimas el gobierno. Exactamente. Porque esa es, digamos, la ventaja que lleva quien se somete a un ejercicio de esta naturaleza. A eso se tuvo precisamente López Obrador cuando se sometió. Y aparte el artículo 14 de la ley dice, no digo que ese sea el caso, pero ya saben que los jueces, la ley de lo que los jueces dicen, dice el artículo 14, la autoridad del Estado, de los municipios, los partidos políticos, organizaciones, etcétera, deberá más tenerse de impedir o obstruir las actividades de recopilación de firmas. Entonces, una declaración de este tipo, por ahí la guardas y la sacas, entonces... Claro. Ahora, así, digamos, grosso modo, digamos, a Rocha le conviene o no le conviene, es pregunta, la revocación de mandato en... ¿cuándo es junio sería, no? Hasta junio. Junio próximo, en estas circunstancias, ¿le conviene o no le conviene? Yo creo que sí. Sí, porque ratifica su... Yo creo que sí le conviene. Sí, vamos, está bien. Él mismo promovió este instrumento en Sinaloa después de que López Obrador lo propuso y se sometió. Y se sometió. Se sometió. Rocha lo propuso en Sinaloa y no sabemos qué va a decir el próximo lunes o cuando declara sobre este asunto, pero yo supongo que va a decir lo mismo, ¿sí? Yo propuse el instrumento. Se somete el gobernador, me parece que le conviene. Vamos, de una vez... Morena, tiene el control de todos los ayuntamientos prácticamente, ¿no? Presidente municipal, es el Congreso... Repite a la consideración del pueblo. Y si ganas, te legitimas, te fortaleces, ¿no? Y si pierdes, pues te vas. ¿Cuál es la premisa de la cuarta transformación? El pueblo manda. Pues, ahora sí. Exactamente. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias, Jesús. Buenas noches. A ver si nos vamos armando. Muchas gracias. Hasta luego. Está bueno el tema, ya lo iremos comentando, desglosando. Gracias a usted, a todo el equipo, a toda la producción. Gracias a usted por su compañía. ERSA presentó la Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.